En el marco de las actividades del Día de Niño, se realizó el primer cabildo infantil a cargo de las autoridades municipales del municipio de Oaxaca de Juárez, en la cual participaron 18 estudiantes del nivel básico de la entidad oaxaqueña, fungiendo como presidenta municipal constitucional la alumna Camila García Santiago, como secretario de gobierno municipal, William Yael García Marcos, mientras que los temas centrales de la sesión ordinaria del día fueron inseguridad y daños ecológicos. Tiene que ver con cuestiones de seguridad, en términos generales la seguridad se define como el estado de bienestar que nutre y percibe el ser humano y consiste en reducir el riesgo a niveles aceptables, ya que el riesgo está unido a todo tipo de actividades y nunca puede ser eliminado. Les recuerdo que los niños tenemos derechos, mismos que son respaldados por justicia. Los pequeños regidores resaltaron que en la capital oaxaqueña hace falta la creación de una academia de capacitación para los elementos de seguridad pública, ya que reconocieron en la entidad se siguen cometiendo actos de corrupción por parte de los elementos de seguridad, así como la creación de nuevos proyectos que garanticen el cuidado del medio ambiente. La seguridad de nuestro municipio, Oaxaca, tierra tan hermosa, llena de colores, sabores, en donde cada día respiramos ese olor a paraíso, paraíso que se empobrece cuando miramos una ciudadanía llena de miedo porque no tiene la certeza de vivir en un lugar seguro. ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros padres las palabras? Si vas al centro o al mercado de abastos, no lleves tus aretes, mucho menos saques tu celular. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado del robo a la casa de un vecino, o peor aún, cuando nos toca vivirlo en carne propia? Compañeros integrantes de este honorable cabildo infantil, Oaxaca Capital no solo es su centro histórico, tiene agencias municipales, de policía, colonias, fraccionamientos, urgentemente hay que atenderlos a sus necesidades. Alumbrado público y refuerzo en las rondas policíacas son solo el comienzo de una transformación real de la seguridad y de la vida de los habitantes de nuestra capital. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.